Hola, bien, en este video tutorial vamos a ver de qué manera podemos enlazar un material generado en ExaLearning y que lo hemos alojado en Google Drive, en el servicio Drive de Google, de qué manera lo podemos enlazar con nuestra plataforma Moodle. Bien, el hecho de enlazar un contenido alojado en otra plataforma desde un enlace externo, como puede ser un blog o la plataforma Moodle, ya está documentado en el sitio web ExaLearning.net a través de unos estupendos manuales que se generaron en su día. Aquí tenemos el manual en el cual nos explican de qué manera se puede enlazar desde Dropbox y Drive un contenido desde una plataforma externa. Posteriormente, viendo que el modo en el que se enganchaba el contenido en Drive pues modificó el interface y la manera de trabajarlo, se han generado otros tutoriales. Aquí tenemos una referencia en YouTube, una referencia de Raúl Luna, en la que nos explica estupendamente de qué manera se puede realizar ese enlace. Bien, ¿cuál es la cuestión? Que los chicos de Google, pues de nuevo, han modificado el interface de manera que ya estos sistemas que habíamos estado trabajando anteriormente, pues no nos valen. Y en este tutorial os vamos a presentar el modo en el que hoy en día podríamos hacer ese trabajo. Bien, en primer lugar, como podemos suponer, sería irnos a nuestro paquete de ExaLearning y a partir de ahí, pues hacer la exportación en modo web y carpeta autocontenida. Hasta ahí, todos creo que lo tenemos claro. La alojaríamos en el sitio que me interesara. Por ejemplo, en este caso a mí me podría interesar alojarla aquí, en esta carpeta. Y ahí ya tenemos la carpeta exportada. Bien, ese sería el primer paso. Ahora, el segundo paso sería ver de qué manera lo alojamos en Drive. Bien, una vez en Drive, subiríamos la carpeta que nos interesa compartir. En este caso, yo la tengo aquí. La subiríamos y el siguiente paso sería, pues, otorgarle los permisos que nos interesa ofrecer, pues, a ese contenido. Como bien sabemos, pues lo podemos restringir o lo podemos hacer público para cualquiera. Bien, ya tenemos nuestra carpeta subida y ahora el siguiente paso sería otorgarle los permisos que nos pudiera interesar. En este caso, vamos a permitir que cualquiera pueda acceder a cualquier archivo de los que están en esa carpeta, que los pueda ver. Y a continuación entraríamos en la carpeta para detectar dónde está el archivo index.html, que sería el que ofreceríamos para realizar la navegación a través del contenido. Bien, vemos que el archivo está compartido y el siguiente paso es darle a preview. Entonces, aquí es donde se introduce el cambio que ha metido Drive, el cambio que ha metido Google. Bien, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, bien, vemos que evidentemente no vemos la página web, vemos el código HTML y, por lo tanto, de aquí lo que tenemos que hacer es coger la porción que nos interesa. Y la porción que nos interesa de esa URL es precisamente la parte final, sin coger el slash, el último slash. Entonces, cogemos esa porción y ahora nos la llevamos a otra sesión de navegación en la que no tengamos, en la que no estemos ingresados con ninguna cuenta a una sesión limpia, por ejemplo, en Firefox. Y esa porción se la sumaríamos a este prefigo que tenemos puesto aquí, googledrive.com.host Añadimos eso y este sería el link inicial que podríamos usar. Vamos a ver que al ejecutar, pues ya se nos presenta el contenido. Pero vemos que se nos presenta el contenido y que la dirección web que se le ha asignado, la URL, es diferente. Bueno, esta va a ser la URL que nosotros tenemos que compartir. Evidentemente, ya veis que es una URL muy larga y, por lo tanto, lo normal es que nos la llevemos a algún servicio que nos permita acortarla. Bien, copiamos esta dirección y esta sería la que ya podríamos ofertar a nuestros amigos para que pudieran disfrutar de nuestro contenido de Excel Learning. En nuestro caso, vamos a ofrecer este contenido a través de Moodle. Por lo tanto, nos iríamos a nuestro curso de Moodle en el que tenemos habilitada la edición y añadimos un recurso que será una URL. Bien, y aquí es donde pegaríamos nuestra URL. Ay, perdón. Bien, y ya está. Vamos al curso. Si queremos, desactivamos la edición. Bien. Y vamos a ver de qué manera se visualiza el contenido. Aquí tenemos técnicas creativas. Y vemos que el contenido HTML se presenta perfectamente con sus opciones de navegación. En este caso es un pequeño paquete con un pequeño vídeo y cuatro preguntitas asociadas al vídeo. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias. Hasta otra. vieja y cuentas. Chau. Chau. Las horas84. X büyük. Chau. Chau. Gracias por ver el video.